Repito, no es cuantas veces hayamos escuchado las mismas canciones, es cuantas veces transmita lo mismo, la misma canción. ¿Esto qué dice eso? Yo iba a buscarte aquel día, de un ciego pardo y oscuro, a la gente de mi última pena, confidente y amiga, en mi alma nunca moría, las esperanzas aquel tiempo, te hiciera recorrer la guerra, de mi amor en silencio, yo iba a buscarte aquel día, y el daba tres sentimientos, tú no hayas encontrado la forma, de que yo no te viera, sabía que yo te quería, y tú no te dabas cuenta, me dolió tus encantamientos, y él siempre te mentía, ¿Por qué las piedras se atravesaron? ¿Por qué? Callé, no quería mirar un tirito, quizás. Y yo no pude creer, que tú quieras, te miocenar aquí, ¿Dónde está la razón? El secreto murió con tu adiós, tuvo tiempo en gritar, me atragando con mi confesión, tanto amor, ¿para qué? Si entregaste el cubito en gritar, no te darás, el verdadero culpable, ni un testigo tan cruel, yo sufría tanto al mirarte entregarla, y él se veía en mí, yo no creía ni siquiera decirte, que te vas a morir, Y ahora que vives en mi pensamiento no puedo comprender Yo no te olvido, te llevo siempre Vive conmigo, aquí en mi mente Vive conmigo, aquí en mi mente